Las antiguas culturas mesoamericanas consideraban que el cacao era regalo de los dioses, por eso era usado en ceremonias de bodas de la realeza, se acompañaba a los difuntos y se preparaba para festejar victorias militares. Ahora todos comemos chocolate como golosina, pero lo que no sabías es que es un superalimento que aporta beneficios a la salud del corazón. Por su alto contenido de omega y antioxidantes, reduce las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y ayuda a cortar una enzima que afecte el aumento de la presión sanguínea. Se recomienda que el chocolate tenga al menos 70% de cacao para que ayude a la salud. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.